Si el pasado te enseñó a sobrevivir, ahora es tiempo de aprender a vivir. Carolina, la mujer de hoy, te da la bienvenida hacia una vida mejor. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en psicología, coach de vida, consteladora, Teta Healer, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema acompañando las emociones, no educándolas. Silbuchis, buenas tardes, bienvenida a la radio. Muchísimas gracias, Carol, mucho gusto de verte, es un saludo para todos. Bueno, hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante, que tiene que ver con el tema de cómo vivimos las emociones, pero también el tema va relacionado con el ámbito familiar, con los hijos, con los niños y todo ese proceso. Estaba leyendo y me conecté, Carol, con ese tema que uno de los autores decía que hace años, años, nunca se hablaba de educación emocional, inteligencia emocional, bienestar emocional, y en la casa, pues ese no era un tema de conversación. Ellos, nuestros padres o abuelos, ellos no tocaban ese tema, sino que las emociones, ¿qué pasaba en ese entonces? Las emociones se escondían, no se podía hablar, bueno, hablo de la parte educativa de las emociones, pero en muchos hogares a la fecha, el hablar de cómo me siento, el hablar de la emoción, el preguntarle al hijo qué te pasa, cómo estás, qué sientes, o ante un evento, aún se esconde. Entonces, me encantó el tema, porque quisiera como que fuéramos destapando esa cajita y pudiéramos ir descubriendo, Carol, ambas, por qué ha sido esa parte del hablar de las emociones un tabú. ¿Por qué no poderlo expresar, poder decir estoy triste, o abrazar al hijo porque lo vemos ahora con todo esto que estamos viviendo, con el tema del homeschooling, con el tema de las vivencias familiares, de estar en ese confinamiento todos juntos en la casa, en fin. Y quisiera que todos nos hiciéramos la pregunta, ¿cómo hemos vivido el estado emocional? No solo personalmente, sino el de la familia, el de nuestros hijos, el de nuestros colaboradores o compañeros de trabajo para las personas que están trabajando desde casa. Entonces, para mí, quisiera que lo compartiéramos, ha sido el hablar de mi estado emocional, es que no debo mostrarme vulnerable. ¿Cómo va a ser que me vean triste? ¿Cómo va a ser que yo esconda las emociones cuando es algo que es una vivencia del día a día? ¿Cómo amanecí hoy? ¿Cómo me siento? Uy, hoy hay sol, no, pero hoy está lloviendo. ¿Qué pasa con la lluvia? En fin. Que vayamos viendo qué nos sucede ante los diferentes eventos de nuestra vida con esta parte emocional. Porque la forma en que acompañemos, ya lo vamos a ir viendo posteriormente, la forma en que acompañemos a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adolescentes, en los procesos emocionales, va a marcar mucho la diferencia de los adultos que serán mañana, del esposo que será mañana, de la esposa, de la mamá, porque no estamos escondiendo esa parte de la vulnerabilidad. Y muchas mamás o papás especialmente se preguntan, o en las terapias lo preguntan, ¿cómo educo las emociones de mis hijos? Y recordemos que una emoción es una respuesta del organismo ante el entorno, ante lo que nos rodea, ante lo que estamos viviendo. Y la emoción aparece de manera repentina por ese evento. El estado de ánimo es el que va permaneciendo. Entonces, ¿cuál es la reflexión que yo puedo hacer a raíz de las experiencias y vivencias que he tenido? ¿Me estoy dejando llevar por una emoción que vengo cargando desde hace muchos años por un evento y no he podido soltar? ¿O definitivamente sí sé gestionar esas emociones? Entonces, lo importante es que vayamos como quitando esas capitas, porque, ¿qué me pasa a mí ante una explosión de ira? ¿Qué me pasa a mí ante un enojo? Vivo en ese malestar permanente, logro conversarlo con mamá, con papá, con la pareja, con los hijos. ¿O les sigo poniendo esas capitas? Fíjate que de lo que tú has dicho ahorita, digo yo, mencionaste la palabra vulnerabilidad. Mencionaste la frase, si sabemos o no gestionar nuestras emociones. Estás mencionando ahorita tres de las emociones que normalmente, aunque mencionaste tú nada más la ira o el enojo, es el miedo y la tristeza, que es ese triangulito del que nadie quiere estar conviviendo con, sino que queremos que todo sea bonito, que todo sea felicidad, paz, concordia, amabilidad. Malaya fuera, eso así va, Malaya fuera, así siempre. Entonces, veo yo algo que también creo que es muy importante, Silbuchis, es que si no lo hemos aprendido, aprendámoslo hoy, que las emociones sí o sí afectan la interpretación de la realidad. O sea, si yo me siento enojada, voy a ver las cosas teñidas de una forma. Si estoy con tristeza, las miro de otra forma. Y si estoy con miedo, las miro de otra forma. Entonces, yo estoy desde mi interior distorsionando lo que está sucediendo desde cómo estoy viviendo mis emociones. Si no he aprendido a gestionarlas y me parecen sumamente desagradables, las voy a reprimir. Y reprimir no hace que se vayan. Negarlas no hace que se vayan. Hace que estén haciendo algo como un sismo callado. O la boca que está sucediendo adentro de nosotros y que va a buscar por dónde emerger. Entonces, lo interesante aquí no es si me enojo o no me enojo, que sea bueno o sea malo. Si estoy triste o no, si tengo miedo o no. Las tres cosas las voy a vivir el resto de mi vida. ¿Cómo las quiero vivir cuando surjan situaciones que me produzcan? Ese salirme de mi centro, ese perder yo mi paz, no porque nadie me la robe, sino porque yo la entrego al evento que está sucediendo afuera y se la adjudico al autor que está frente a mí, que creo que es el que está haciendo que yo me sienta de esta manera. Nada de eso. Tú y yo y todos los invitados que vienen a Carolina, la mujer de hoy, hemos aprendido que nada de eso sucede. Todo está emergiendo de mi interior y soy yo quien va a complicar o a favorecer mis situaciones de vida. Cuando te oía dije yo, cuando mencionaste la palabra vulnerabilidad, dije quiero buscar ahí en Google qué quiere decir vulnerabilidad y habla que aplicado a una persona o grupo social según su capacidad, es según su capacidad que tengan para prevenir, resistir y sobreponerse de un impacto. Eso es lo que definen ellos como vulnerabilidad. Entonces, nos da miedo ser vulnerables porque está mal comprendida la palabra. Creemos que ser vulnerable es ser frágil, es ser débil, es ser impotente, es ser incapaz de, o sea, es vivir en un estado de indefensión si yo soy vulnerable. Y es vital, pero vital para poder vivir las cosas como son y poder procesar la realidad tal cual es, es el ser vulnerables, porque eso nos hace permeables, permeables a los demás, permeables a nuestros sentimientos, a nuestras necesidades, a poderlas atender, porque de lo contrario vamos a vivir con unas carencias y unos vacíos y unos miedos espantosos y vamos a estar con la urgencia, Silbuchis, de que alguien más venga a llenar ese vacío o a cambiar esa forma de ser que no me gusta en la otra persona y soy solo yo. Si a mí algo no me gusta afuera, tengo la capacidad de decir límites y decir basta, ya no más esto y darme y seguir mi camino. O sea, no quiere decir que yo tenga que aguantar lo indecible porque alguien no se quiere hacer responsable, no quiere asumir su parte, no quiere hacer cambios y yo tenga que soplarme ese estado de la otra persona. Creo yo que no, no se vale. Y todo esto, Carol, leyendo, me contactó mucho con esa parte de por qué en algunos momentos, especialmente a la mujer, no quiere demostrarle a los hijos esa vulnerabilidad y te lo digo por experiencia propia. Yo sé que es importante poder trasladar también las vivencias personales porque a todos nos pasa. En algún momento con divorcio y con un montón de situaciones vividas, ¿qué hice? Y luego hablamos de qué hacemos generalmente. Es esconder la emoción porque si mis hijos me ven llorar van a sufrir, creencia. Si lloro ellos también van a sentirse mal. En fin, atrás lo hemos hablado en muchas ocasiones, el tema que hay escondido atrás de un miedo, que hay escondido atrás de la tristeza. Y acá en el tema del control, del querer controlarme y querer controlar las situaciones, hay muchas emociones escondidas, muchas creencias escondidas. Y lo importante es que descubramos cuáles son esas creencias, por ejemplo. Dale. Te puedo hacer yo una pregunta a ti, porque a mí me gustan los testimonios, tú lo sabes. Por eso estoy con el testimonio, que me han movido la alfombra. Ok, ok. Con esto de la vulnerabilidad, trajiste a colación tus hijos, el divorcio y el tenerlos que sacar adelante sola. Bueno, ¿qué encontraste si no en ese momento? Porque cuando uno está pasando el Niágara en bicicleta, difícil que se pueda dar cuenta de las cosas. No es sino hasta que hacemos pausas y nos empezamos a relacionar con esa historia de otra manera distinta. ¿Qué encontraste tú? Yo apunté aquí dos palabras, apunté. ¿Qué encontraste tú que había atrás de ese, no es que no quiero poner yo el título, de ese no permitirte ser vulnerable delante de tus hijos? De ese querer demostrar que yo era fuerte, la fortaleza, o sea, atrás de eso era yo tengo que ser fuerte. En estos momentos la que tiene que ser fuerte soy yo. Y lo digo porque sé que nos están escuchando muchas mujeres, son muchos caballeros que en algún momento están solos o se han quedado solos enfrentando la vida, acompañando a los hijos. Y de verdad es como, ¿qué pasó posteriormente ante un evento? Fuerte el fallecimiento de mi mamá. Ellos angustiados de que yo estaba a muerte en llanto porque casi nunca, nunca me habían visto llorar de esa manera. Entonces, atrás de eso, respondiendo a tu pregunta, había el querer demostrar, yo soy fuerte, yo puedo, yo salgo adelante, yo los acompaño, yo estoy con ustedes, yo... Esa superguerrera que quise demostrar al mundo, a mis hijos y a todo que yo podía ser. Entonces, atrás de eso había muchas emociones escondidas. Y te recuerdas que estuvimos hablando del tema del control, ¿verdad? Yo lo controlo todo. Y entonces allí es donde está un hilito muy delgado para darnos en contra de la pared. Ok. Los hijos, yo tengo que sacarlos adelante, yo puedo, yo soy la adulta, tengo que procurar su educación, su salud, su alimentación, su diversión, su todo, ¿verdad? O sea, la Wonder Woman, arremánguese, apriétese el signo porque mamadita para adelante, ¿verdad? Toca. Ok. Esos son los hijos, no me pueden ver llorar. Te vieron llorar como te necesitaban haber visto llorar desde siempre, ¿verdad? Desde cuando ellos estaban creciendo. Porque mamá no es invulnerable. Pues mamá es vulnerable, mamá es sensible, mamá es humana. Y más tú que sos tan cariñosa, Silbucha. Me imagino qué horrible esa opresión de hacerte tú a ti misma ese harakiri de, no, 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 yo fuerte, ¿va? Yo tripadura. No. Y luego pienso, ok, tú mencionas a tus hijos. Tengo yo la duda. O sea, aparte de los hijos, está mamá también. O sea, yo no le voy a, no le puedo o no le quiero demostrar a mi mamá que yo no puedo salir adelante sola. Porque para que le restringan a uno, te lo dije, mejor no dice uno nada, ¿verdad? Entonces, atrás de tu mamá también está eso, Silbuchis. Se me salió el ranito. Lo siento. Pues sí, está tu mamá ahí también. Sí, mira, estaba ella, amigos, compañeros tal vez con una amiga o cuando iba al psicólogo, bueno, cuando comencé a estudiar la psicología y el acompañamiento. Pero de allí se convirtió en un comportamiento normal. El ser fuerte. El ser fuerte, la que no siente, la que no muestra la vulnerabilidad. Fíjate que una vez caí en cuenta. Antes, antes, pasaba una mosca y yo miraba una película triste, así como tú, y era el llanto. Y de repente pasaba la mosca y yo no lloraba. Veía la película triste y yo no lloraba. Todos esos, o ante un evento, me emocionaba muchísimo o algo, pero una lagrimita y, o sea, se convirtió. Y cómo lo tapé, Carol, que es lo que recurrentemente hacemos. Lo tapé en ocuparme, en el hacer, de 5 a la mañana a 11 a la noche. De 11 a 5 dormía, niños, tareas, el día, el trabajo, todo lo que hacía. Entonces, no me daba ese permiso, que es tan importante para ser realmente yo. Pero mira, de los años que yo tengo de conocerte, bueno, Silvia me conoce a mí desde que yo soy niña. Entonces, ¿verdad? Era yo chiquitita. Entonces, pero ya hablemos siendo adultas, cuando tú trabajabas todavía en el hotel. Yo te veía a ti siendo tan sensible a las necesidades, problemas o afecciones de los demás y te veían el hacer para ayudarlos a resolver, ¿sí? Y las necesidades de las silbuches, ¿quién las atendía? Antes sí, es cuando uno se pasa el dedo así por la nariz, que dicen, no hay. No hay. No hay. No, ninguno. O sea, era, era, ¿qué te dijera? Es que eso va disfrazado, por eso me encantó el tema, porque va disfrazado también de no pido. Ahí están mis necesidades, si necesito hablar con alguien, bueno, mira, pero no sacar, Carol, no mostrar. Nadie se podía hacer cargo de todo eso, lo hacía. Yo dentro de mi paquete de la C, o buscaba ayuda con un terapeuta o algo, pero, pero, ¿qué te dijera? ¿Cómo diferencié? Y me surge ahorita la pregunta, porque para mí el tema de la sensibilidad ha estado y estará, por las necesidades de otro, por el apoyo, por ser amorosa, cariñosa, acompañar, mi visión de vida y propósito y todo eso. Pero ahora estoy más consciente de pedir de mis necesidades de, de, de llorar. Que como te dije, te dije, oh, lloré como, ¿qué? Todo el día y, y me di ese permiso. Todavía veo como, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué lloras de los hijos, verdad? Y, 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 ¿por qué es atrás de, de ese y por qué lloras o por qué te pasó? Es como, mi mamá no ha sido llorona. No me lo dicen, no es el mensaje, pero es lo que yo siento. Entonces, es importante cómo escondemos, y esa es la pregunta, ¿qué actividades hago, qué ejecuto para esconder mis emociones? Porque es tan complicado en algún momento realmente darlas a, a, a conocer o, o sacarlas o decirlas, ¿no? Pero quise poner este ejemplo porque yo creo que a muchas nos pasa. Y en, y en esta vulnerabilidad, en esa sensibilidad, en poder expresarlo, es cómo diferenciar, Karol, en qué momento tengo miedo. Tú conoces mi vida y milagros. Pero, ¿en qué momento poder expresar, tengo miedo, lo saco, vivo la emoción? Pero, pero la suelto. A mí me encanta cuando me llamas. Y, 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 me encanta. Es que me da risa, me da risa. Oye, nada, si escucha, estoy como, iruriruru, no lo voy a decir yo en la radio, ¿ah? Pero, entonces, me da risa, ¿qué te pasó? Entonces, ya me empieza a contar, pero es hermoso ver. Es que es delicioso, ranita, y eso es de la bendición que tenemos nosotras las mujeres. Eres el sabernos afortunadas de tener, si no, cien mil amigas, unas que se cuentan con la mano, si tú querés, pero sabes que están ahí para ti y que no te van a decir, no, 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 a mí no me vengas con malas palabras. No, a ver, ubicate, respiremos. No, no, si algo necesita uno, primero es vaciar con la intensidad que tiene eso que le está pasando. Si alguien te quiere reprimir a ti, tu enojo, tu tristeza, tu miedo a la fregada, pues nuestra persona no sirve en tu vida. Entonces, oírte y escuchar toda la historia y después, como a mí me va llegando información, ¿verdad? Y luego te digo, mira, ranita, te lo digo, no te lo digo, no, sí te lo digo, porque te lo tengo que decir, porque es de mi corazón y no es de mi mente y no te lo voy a volver a repetir y te dejo ir lo que estoy procesando yo a través de mis guías y de mi corazón. Entonces, digo yo, siento rico, tú te diste permiso de vaciarte, yo tuve la oportunidad de escucharte, me das el permiso de darte mi opinión y seguir en una sensación, porque para mí lo grande de esto es saber que no estamos solas. Saber que no estamos siendo juzgadas, que estamos siendo comprendidas, amadas, sostenidas, contenidas, ¿verdad? Y entonces, diciendo, sí se puede, o sea, no soy fea, no soy mala, no estoy loca, si estoy enojada, si tengo miedo, si estoy triste, si pongo los puntos sobre la I, es que si no lo hago yo, entonces es bajar la guardia, es ponerte en plan de la buenita, no, 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 ya eso yo ya lo viví, ya cuando no necesitas aprobación de los demás o que te quieran a un costo, dice uno, no, no, las cosas como son y qué bueno el que quiere, sabe y puede estar con uno, amén, y el que no, pues es momento que se den la media vuelta a uno o la otra persona y se acabó. Pero hay que, hay que darse permiso para gestionar la emoción, pero no la puedes gestionar si no la reconoces, si sigues poniéndole el signo de negativo al enojo, a la tristeza y al miedo, estás amolado, porque no vas a frenar la experiencia, el vivirlo, entonces yo no soy enojada, yo estoy enojada, yo no soy miedo, yo tengo miedo, yo no soy tristeza, yo tengo tristeza y lo que tengo lo puedo dejar de tener, lo que soy, no lo puedo dejar de ser, ¿verdad? Entonces, el regresar a la base y ver que le quitemos los signos de positivo y negativo, que lo vamos a vivir hasta el día que nos muramos, las emociones, que nos están distorsionando la realidad porque se te nubla el espejo y no puedes ver claro, que necesitas atenderla, si no puedes sola, buscas un terapeuta o un psicólogo o alguien que te asista en ese proceso, lo hablas, si es con tu convivencia de la gente con la que tienes cercana, con quien estás teniendo problema, lo avisas, o sea, no amenazas, haces del conocimiento de la otra persona y entonces ya uno, ya ahí de por sí uno se regula, digamos, se baja, ya está en un estado de apertura y de ver las cosas más a los 360 grados, no solo ver como la nariz pegada a la pared y lo único que ve en tus ojos es la mínima distancia que hay entre tus ojos y tu nariz frente a la pared, ¿verdad? Entonces, digo yo, sí, este tema que escogiste hoy es de vital necesidad para aplicarlo en nuestras vidas. Y algo súper importante, Carol, para mí ahora es, yo invitaría a todas las personas, tanto padres de familia o en general, que hagamos nuestro recuento, qué emociones hemos estado viviendo de marzo para acá o en nuestra vida, cómo realmente las hemos manejado, cómo las hemos gestionado, qué ha pasado con nuestros hijos. Porque te decía muchas veces, los padres creemos que parte de esa educación integral para nuestros hijos es educarle las emociones, pero educar la emoción, no llores. educar la emoción, me encantó, uno de los autores decía, educar las emociones es sinónimo de meterlas bajo la alfombra, únicamente. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Muchas veces juzgamos la emoción. Vienen nuestros juicios desde ese observador que somos, desde esa mirada que queremos muchas veces mantener el control sobre los hijos y que sean los perfectos, entonces juzgamos o tratamos de distraer la emoción. A ver, no, no, no llores, a ver, te doy el dulcito, a ver, aquí está el chocolate. Y yo creo, Carol, que todo esto que está pasando nos está mostrando que debemos manejar la vida propia, la de nuestra familia, la de los hijos, especialmente pequeños, de una manera distinta. Tendemos a minimizar la emoción o a ridiculizarla. Ay, por eso lloraste. Tú que eres hombrecito, no, muéstrale a tu hermana que tú no lloras por eso. ¿Y qué tal la de llorar quiere? Venga, le doy motivos para llorar. Mis gordos hinchaseados, sale uno de ahí. No digas eso porque ese era uno de mis dichos y mis hijos se matan de la risa ahora porque obviamente con los nietos, cuando ellos lo replican, les digo, no, eso no. Porque obviamente el crecimiento, la toma de conciencia, Carol. ¿Por qué? Porque esa es mucha de las preguntas de cómo manejar, por ejemplo, el enojo del adolescente, que no puede ir donde la amiga, donde la novia o donde el mejor amigo. Que casi que se me escapa a la hora del toque de queda, me decía una señora la semana pasada. Y entonces, pero es también, Carol, para mí hay un ingrediente básico en todo esto que es el amor. Que si yo en este momento no tengo la capacidad de amorosamente sentarme a conversar con el hijo, abrazar al niño, ver qué le pasa, me tomo mi tiempo. Busco el momento realmente. Porque los chicos, los niños especialmente, no solo expresan la emoción de muchas maneras. En berrinche, en tirar cosas, en somatar una puerta, en fin, son intensos. Ellos son esa emoción, ellos la viven. Y no saben cómo sacarla o cómo dejarla. Entonces, lo que nos sucede como adultos es que nosotros mismos, la mayor parte del tiempo, estamos escondiendo las emociones. Una señora me decía, mire, y será válido que yo le diga a mi hijo que ya tanto encierro, tengo miedo de perder el trabajo, conversado, no desde el drama. Porque si yo, mamá, fíjate que voy a perder el trabajo, puedo perder el trabajo, o ya me estoy llorando, ya me imaginé que estoy en la calle con todas mis cosas, entonces, ahí no voy a beneficiar ni voy a ayudar al hijo. Si no es saber cómo estoy gestionando una conversación constructiva, una conversación amorosa, una conversación en donde yo estoy transmitiendo la confianza a mi hijo, donde yo le estoy demostrando que no es una aparente felicidad la que yo tengo, una aparente paz. Mira, hoy estoy en paz, estoy muy tranquilo. Uno de los autores, en el contenido lo envié, menciona eso. De que se vale decir, mira, hoy estoy súper tranquila, merece un día precioso, tengo mucha confianza, tengo fe en Dios. Poderlo, poder trasladar, porque trasladamos la emoción negativa. Y Dios me libre, se nos pasa un día, sigo enojado, estoy aquí, estoy allá, pero no traslado tampoco muchas veces la emoción positiva. Y la emoción positiva va a venir desde la gratitud, desde el amor, desde el poder ver todos los beneficios que esta experiencia nos ha traído, porque no ha sido todo negativo. Es que hay que poder ver las cosas como son, Tutis, porque si no, entro en el mood de, no, así no me gusta. Ve, de esta forma, es como yo quisiera que fueran. Séntate, pues, porque no va a pasar nada. La realidad no te va a preguntar si te gusta o no te gusta, así como está pasando. La aceptas, la procesas, aprendes y sigues tu camino. Pero estamos en ese juicio constante de queja, de bien sabemos cómo la vida debería de ser, y obviamente siempre va para nuestra conveniencia. Y digo yo, si me pasa algo malo a mí y me quejo, es, ok, si no me pasa a mí, entonces, ¿a quién sí le debería de estar pasando si no es a mí? Y dice, no, no, hay muchas bemoles, muchos puntos donde nos distraemos y nos desviamos de, no, ya se me va a pasar, o tengo una explosión de emoción, y de ahí ya, o remato con alguien, ¿verdad? Y de ahí ya se me pasa y finjo que ya estuvo, ya no pasó. Si las emociones las puede uno ver venir, cuando ya está uno entrenado, ves venir el enojo. Cuando yo trabajé con Liliana Torela, el enojo me dice, Caro, tu problema no es lo que tú crees que es tu problema, tu problema es el enojo que no has procesado por años. Entonces, tu tarea de estos 15 días es observar. Tú puedes sentir cuando ya te vas a enojar, por supuesto, si es como una ola que viene y uno no se quiere mojar los pies y hace para atrás, si notas, la ola te pega en la espinilla y te revira para la cara. Entonces le digo, claro que sí, la veo venir. Entonces, observa qué cosas son las que te triguercean, qué te dispara a ti el enojo. Ok, lo observo. Y no solo me quedé ahí, me vi a qué otras cosas me conectaba. Entonces ahí encontré yo, ahí pude ver cuán grande era mi necesidad de control, mi necesidad de que las cosas se hicieran como yo quería. Jesús, José María, dije yo, ahí sí estoy frita, pues. Porque cada quien anda en su propia lucha y el enojo, después comprendí que el enojo no va a desaparecer. Además, mi temperamento es colérico sanguíneo. Entonces va a ser parte de mi modus operandi en la vida. Pero lo que tengo que hacer es conducirlo bien. O sea, no tener explosiones y que paguen los platos rotos otras personas que no tuvieron nada que ver, es revisar a qué me está conectando, por ejemplo, o el miedo. La tristeza, no, es así, esa la vivo menos siento yo, porque cuando se toca estar triste, estoy triste y soy como más amiga de la tristeza. Pero del enojo y del miedo eran como mis cucos. Era así como que, Dios santo, pero era encontrar qué cosas me disparan miedo y qué cosas me disparan enojo. Y entonces hacerme cargo de eso. Pero ahorita en estos días, dije yo ya, ya llegué a la conclusión. No voy a poner abusiva, contestona, gritona, malcriada. Mejor voy a, me retiro y dejo a la persona ser y que vea cómo bien puede ser. Pues yo ya no puedo. De verdad, hay cosas, con todo esto de la pandemia, hay cosas que uno quiere hacer y uno dice que es por amor, ¿verdad?, a los demás. Entonces das tu opinión, das el consejo, haces el resumen, presentas las cosas. Lo quiere uno compartir. Cuando es algo bueno, lo quiero. Por lo menos yo, a mí me gusta compartirlo con la gente a la que quiero. Y resulta que no es así la cosa. Y entonces, ve, porque yo me enojo que el otro no quiera hacer algo que yo sé que es por su bien. Y qué madre sé yo si el otro tiene que vivir primero una revolcada que le dé la ola antes de que pueda estar separado en la orilla sin que se le mojen los pies con el agua. Entonces, es bonito hacer esos procesos y decir, ok, vámonos para atrás otra vez. Es poner distancia entre la persona, lo que está viviendo la persona y uno. Y es devolverles la libertad de ser. Y lo que no te conecta bien contigo es poner límites. Es decir, hasta aquí. Porque eso a mí me está ayudando a recuperar mi paz. De las cosas que te conté, el ver cómo definitivamente hay cosas que no me competen. Todo es en Dios que está. Y hasta que no entendí eso, no pude recuperar mi paz. Y mi paz es lo más valioso que tengo en estos días. Porque de ahí se dispara mi bienestar, mi salud, mi alegría, mi buen sueño en la noche, mi comer sin que me haga mal la comida, mi confianza, mi... O sea, todo viene de dentro, Ranita. No tiene que ver con lo que los demás hacen o dicen. Tiene que ver con lo que yo elijo para mí hacer de lo que los demás están haciendo y diciendo. Y es que todo relacionado con eso que nos compartes, todo es cuestión, creo yo, de una toma de conciencia. Y por ejemplo, ese... ese... tener la valentía como adultos. Darme conci... tomar conciencia desde ese ser adulto de poder mirar el miedo. No, siento miedo y comienzo... brum, 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 brum. A mí me pasó al principio, ¿verdad? El temor que va a pasar, ta, 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 el contagio y todo eso. y... pero es darme cuenta y dije, mmm... Hay momentos en que sigo escondiendo la emoción. Es decir, ahora es, bueno, haber miedo, con qué me contacta, miedo a qué, ta, 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 ya con más herramientas, pero... es esa... esa valentía de ver a los ojos esas emociones. Si no porque sea la tristeza, el enfado, el miedo, las tachamos de... no hay que sentirlas porque son malas. El miedo es malo, la tristeza. Lo malo es quedarnos cargando el costal de basura 5, 10, 15, 20 años. No poder gestionarla, no poder soltarla, no poder perdonar. Porque la... la... la ira o el enojo tiene mucho que ver con ese no soltar. Sigo atado a un evento que me pasó... Yo lo veo en las terapias. Sigo atado a un evento que me pasó hace 20 años y sigo en el enojo. ¿Y qué me pasa? Rechazo a todos los hombres del mundo porque uno me engañó y uno se fue y ta, 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 ta. Porque sigo en ese... en ese tema. Entonces, que es la parte del... del control. Y un niño o un adolescente comprendamos como padres que necesitan madurar y vivir la experiencia por sí mismo. Se cayó, se golpeó, lo regañaron porque no hizo bien la tarea o no la hizo, o lo que sea que el chico viva lo tiene que vivir porque ese es su aprendizaje. Los padres no podemos... Vaya, aquí está. Yo me recuerdo a mi santa madre que en paz descanse. Hija única, la quiero meter en una cajita de cristal. Hasta que un día una amiga le dijo la cajita de cristal para Silvia no existe, déjala. ella tiene que vivir la experiencia. Sí, pero va a sufrir. Que sufra, se aprende. O que sufra. Lo contrario del sufrimiento que va a hacer, la va a hacer madurar, la va a hacer tomar decisiones más despacio, en fin, todo lo que conlleva determinadas emociones. Y por eso muchos autores o lo podemos ver en los libros o en artículos nos dicen que educar las emociones son las 24 horas del día. Es la vivencia que tenemos durante esas 24 horas. Me encanta porque uno de ellos decía que esa educación de emociones es una asignatura que los padres de familia tenemos pendiente. Porque lo manejamos desde ese control de exijo la perfección en la hija y no le acepto ningún error. Y entonces ¿qué hay en la hija? Miedo. Enojo. A no ser perfecta. Y muchas veces tristeza de no poder cumplir la expectativa de mamá o de papá. por ejemplo ¿qué pasa ahora? Tienes que sacar 100 si tan fácil ahora estás en la casa sentada haciendo la tarea. Posiblemente para la joven el joven el niño la niña sea más complicado tenga más tareas tenga más carga no está con sus compañeros no comparte se le cae el internet. No todo es para todos ¿no? para todos entonces es como como ver ver eso Carol y mucho mucho de lo que podemos ver es que gestionar esa esa emoción con los niños no sé si 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 te pasó a ti en tu ser mamá yo creo que a todos nos pasa como como modelar con el ejemplo modelar en 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 ese decir ¿qué me pasaba a mí? si no lloraba si no expresaba si no decía era también veía a la a la hija o al hijo en algún momento llorando por una pequeñez que para mí pudo haber sido una tontera y para él era su mundo grande que se le rompió el brazo la muñeca o se le cayó la llanta el camión y por eso dicen no ridiculizarlo pero yo desde ese mundo era no no llores mira y era anteponemos con el control de los hijos que según nosotros es lo correcto no llores ¿qué mensaje le estoy dando a mi hijo o a mi hija atrás de uno llores? que su lo que siente su emoción no es importante exactamente no estoy validando que llore bueno a ver llora si la muñeca se le cayó el brazo a ver la vamos a arreglar mira ya está en fin es como volvernos creativos y darnos cuenta de que la en el niño o en los hijos lo importante es la comprensión de ese mundo emocional de ellos porque si como adultos vivimos la emoción de diferentes maneras lo que tú decías al inicio es mi mirada es una y así mi interpretación de las cosas así va a ser y estoy viendo esto desde desde mi propia frustración entonces con los hijos es igual tres hermanos dos hermanos dos niños lo que sea cada uno va a vivir la emoción o va a vivir la experiencia desde desde una forma diferente y nos pasa muchas veces por ejemplo me recuerdo mucho yo estoy muerta de frío estamos en el mismo espacio y tú estás sudando y con manga corta pero ahí es donde viene ese respeto a que a las diferencias a la diversidad a comprender que los hijos definitivamente todos son diferentes y tenemos que mostrarnos como padres de familia muy cautelosos muy de porque una emoción es una emoción y las emociones son las que se quedan encapsuladas las que se vuelven posteriormente una herida las que pueden convertirse incluso en una en una enfermedad entonces lo importante es que busquemos por ejemplo detrás de la frustración de nuestros hijos Carol qué emociones pueden haber detrás de su miedo qué más hay hay impotencia miedo miedo a miedo a qué por ejemplo ayer me llamó una mamá y me decía mire tenía que ir a traer unas cosas al colegio de útiles o algo de los hijos y ella quería llevarse a la niña entre el carro y la niña no quería salir tenía miedo pero qué escuchaba en la casa cuál era la la situación de de ahora volver a salir y ver aunque no se bajen del carro los chicos pero era no mamá y si en esa bolsa y si me contagio y si pero me dice cuando yo la escuché de cuáles eran sus temores me di cuenta que era lo que la niña escuchaba en la casa de los adultos entonces estaba definitivamente replicando de alguna manera la frustración de lo que ella estaba viviendo también en la en la casa entonces debemos de 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 comprender y uno de los puntos principales es llevar a nuestros hijos Carol a través de una educación respetuosa el respeto por acá lo había anotado es uno de los puntos básicos en este tema de cómo gestionar y cómo vivir las emociones porque si nos vamos al primer punto cuando hablamos de tomar conciencia de la emoción es hacer esa pausa es hacer ese alto de que estoy sintiendo la emoción qué emoción estoy sintiendo qué me lo detonó cómo puedo afectar o no a mi entorno a raíz de todo eso que yo estoy sintiendo porque así como puedo estar feliz impacto positivamente en los otros igual si estoy infeliz y estoy en frustración y estoy en miedo de igual manera impacto mi entorno entonces la pregunta es cómo estoy yo impactando ese entorno estoy teniendo la conciencia de que lo que a mí me sucede de lo que yo viva de lo que yo pase y cómo yo reaccione de alguna manera estoy llegando a los otros estoy afectando a los otros y que ayer después de una conversación fue como esta señora mamá se dio cuenta del impacto de las conversaciones me dice mire Silvia nosotros hemos conversado todo este tiempo cada uno en su sala cada uno sin darnos cuenta que de alguna manera cuando hemos estado en el miedo lo hemos expresado y si pasa y si nos morimos y si nos contagiamos pero no hemos hecho partícipes a los hijos de ese diálogo desde una manera constructiva sino únicamente ellos se quedaron con ese mensaje negativo que iba a través de esa conversación entonces mucho ojo para todos los papás de qué es lo que nos sucede especialmente y por eso hablaba del tema del respeto si si el hermano el hijo la pareja quien sea me expresa una emoción de las que comúnmente llamamos negativas es comprender que él es un ser humano o ella es un ser humano y que yo debo verlo desde esos ojos del respeto para poder manejar la emoción de una manera distinta si es que el respeto no es solo hacia afuera empieza por mí como yo me respeto a mí como yo me califico a mí ante lo que estoy sintiendo lo que estoy viviendo la experiencia entonces si no me respeto me voy a tratar de pero así horrible y estaba hace unos días compartimos con con judita en el programa y ahorita oyéndote hablar lo de la este el modelo del mapa de la conciencia de las enseñanzas del doctor David Eric Hawkins entonces porque en la parte del contexto de maestría que es a lo que idealmente todos ojalá quisiéramos aspirar que empieza en la valentía y va subiendo pero para hablar primero de la falsedad y el ego es donde empieza en la tabla la vergüenza está vibrando la frecuencia en 20 la culpa en 30 la desidia en 50 el sufrimiento en 75 el temor o miedo en 100 el anhelo en 125 el enojo en 150 la exigencia en 175 todo eso es de la falsedad del que tiene que ver con el ego mientras que del contexto de maestría que es la verdad empieza valentía 200 neutralidad 250 buena voluntad 310 aceptación 350 entendimiento 400 amor 500 alegría 540 paz 600 y la iluminación está entre 700 y 1000 que es ya pasas a otro estado de conciencia verdad ya ya estás aceptando las cosas como son ya te sabes parte del todo y ya vivir es es un gozo pues es como ya estar en el cielo en la tierra entonces y el infierno es de la exigencia para abajo eso es infierno lo vivimos aquí exigencia enojo anhelo temor sufrimiento desidia culpa vergüenza entonces que con que nuestra emoción de enojo nos conecta de esta parte de la falsedad del ego y con que por ejemplo el amor que es una emoción con que nos conecta nos hace sentirnos valientes nos hace sentir cero grados digamos sin andar enjuiciando a los demás esa es la neutralidad la buena voluntad es ese deseo de querer hacer las cosas de otra manera de dejar de insistir en lo mismo uno de aceptar que las cosas están sucediendo como son entender cuando uno le cae el 20 y comprende el por qué de las cosas imagínate ya te sube a 400 el nivel de conciencia y de ahí ya viene el amor desde lo que somos la esencia y obviamente una vez estás en conexión con el amor la alegría la paz y la iluminación o trascendencia cobran otro otro espacio tú pasas a ser parte de otro espacio y es algo que no solo a ella porque ella ha trabajado en ella ella sí tiene derecho todos 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 podemos aspirar a vivir la vida desde esta nueva mirada si estamos en conexión con el amor la alegría la paz es seguro que las emociones ya no van a afectar como nosotros estamos interpretando la realidad voy a poner otra vez en el instagram ahorita para quienes estén oyendo el programa es interesante yo justo ayer decía hay una tabla y no la encontraba pero es interesante que lo que lo veamos y mucho relacionado a eso que decías tú carol la expresión de la emoción como como la como expresamos esa emoción y y me encantó que decía un ejemplo que nos pasa en la casa que alguien se te para encima del pie o o alguien usó la pasta de una manera distinta como tú lo has pedido o muchas veces esa expresión de la emoción se vuelve como la bomba atómica ¡Bum! viene y no comunico es otra vez te paraste encima del pie otra vez la pasta otra entonces no hay realmente ese elemento básico que es la comunicación de de hacer un pedido y poder expresarme y poder decir qué es lo que realmente tú quieres y vuelvo a a lo que hablábamos anteriormente de que muchas veces no hacemos el pedido no abrimos la conversación porque te da miedo soltar el control le preguntaba le preguntaba a una chica un día voy a decir un nombre supuesto quién es Ana si suelta el control y se puso a llorar me dijo Silvia yo no podría vivir sin ese control es que lo que está haciendo tampoco es vida por supuesto pero es Carol para muchas personas son los registros que tienen de cómo es la vida entonces para ella era uy no si yo dejo si yo suelto esto y ella no trabajaba estaba en casa pero era para ella me decía Silvia no la perfección de 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 la silla no se puede mover un milímetro la perfección de entonces era una vida para ella en un momento determinado de mucha carga emocional y sobre todo la carga emocional la estaba trasladando a los hijos porque no había un no había un diálogo era las cosas eran como definitivamente ella quería que se hicieran entonces qué qué pasa cuando alguien actúa o reacciona en base a eso o que nos dice ya te enojaste otra vez entonces lo que hago muchas veces es negar la emoción y el 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 enfado el enojo muchas veces es útil porque nos ayuda a poner límites con ciertas situaciones pero pero es como yo lo expreso como pongo ese límite como lo comunico porque si no de alguna forma lo que estoy haciendo es seguir con todos esos bloqueos de lo que veníamos conversando entonces súper importante poder expresar claro y en esto de expresar y comunicar ha de hacerse idealmente desde una comunicación asertiva y la comunicación asertiva se trata de comunicar de manera clara y objetiva nuestro punto de vista nuestros deseos o nuestros sentimientos con honestidad respeto sin menoscabar ofender o herir al otro o a sus ideas u opiniones entonces esa es una comunicación asertiva no la comunicación asertiva no trae queja no trae reproche no trae reclamo trae como es como no es lo mismo quejarse que denunciar verdad que es lo que mucho hacemos nos quejamos señalamos decimos criticamos pero no presentamos una denuncia entonces cuando uno puede presentar una denuncia es porque tiene las pruebas en la mano porque le consta porque lo está viviendo y entonces hace ver a la otra persona si es en una relación cómo es que están pasando las cosas y se deja claro no sé es que para mí esa es la palabra ahora en estos días para mí creo yo es no se amenaza no se advierte se hace del conocimiento de la otra persona que estoy pensando que estoy sintiendo y que esto porque porque si yo sigo callada la otra persona uno no es adivina dos no tiene que complacerme ni tiene que hacer las cosas como yo creo que las debería de hacer la que debe responder por lo que está sucediendo adentro de mí soy yo no los demás entonces es bien bonito al principio es así como que dice todo eso tengo que hacer sí pero conforme uno se va entrenando ya las cosas así como se hilan en el desmadre y en el desorden así se hilan en la claridad en el orden en el tener un camino como despejado y saber hacia dónde quiere ir uno y por qué es que quiere ir uno hacia ahí de qué manera entonces es cuestión de práctica creo yo pero de que vale la pena vale la pena de eso doy fe y algo súper importante Carol y especialmente en este tiempo es que los padres de familia tomen realmente conciencia del papel relevante que tiene la familia en este tema de la gestión de las emociones posteriormente tengo algunos puntitos ahí de cuando se habla de la educación con respeto una nueva forma de educación pero es reconocer que un niño de un año de siete de nueve de trece no va a reaccionar de la misma manera sino que las emociones muchas veces se intensifican en las diferentes edades por ejemplo estaba leyendo a un autor que decía que el miedo aparece de los nueve meses a los dos años se intensifica más que la frustración aparece en un niño de los dos a los tres años que el miedo a la oscuridad aparece entre tres cuatro a seis años la envidia cuando ya van al colegio ¿verdad? cinco a siete años en fin que vayamos comprendiendo qué le pasa a nuestros hijos con cada una de las emociones y si realmente esa emoción es de él o como le pasaba a esta señora ayer la emoción de su hija ese miedo a volver a salir a bajar la ventanilla del carro etcétera no era de la chica era una era un tema de su mamá porque me decía mire yo reconozco que la que más he hablado de no hay que hacer y esto era algo escuchado era algo aprendido desde ese punto de vista ok ¿te parece si al regresar hablamos de esa educación con respeto si lo quisieras ampliar porfa tenemos contenido que nos envió la licenciada Silvia Alvarado se lo pueden pedir a Judit con la palabra contenido al 5511 9890 que es nuestro número de whatsapp o descargarlo directamente en forma de link en nuestra página en facebook nos encuentra como carolina la mujer de hoy y a esos dos espacios dudas y comentarios en relación al tema de hoy acompañando las emociones no educándolas con la licenciada en psicología Silvia Alvarado ya volvemos hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos ya volvemos con más de carolina la mujer de hoy ya estamos de vuelta con nuestra invitada la licenciada en psicología Silvia Alvarado el tema de hoy acompañando las emociones no educándolas ofrecimos que al revesar ahorita en la entrevista y vamos a hablar nos va a ampliar más Silvia sobre la educación con respeto gracias Carol si esta parte que se habla de la educación respetuosa desde el punto de vista de la gestión de emociones realmente es importante en nuestras conversaciones en nuestros diálogos poder animar a nuestros hijos niños jóvenes a sentir sus emociones por sí mismos lo que hemos venido hablando en el programa ¿verdad? no enjuiciarlas no minimizarlas no criticarlas pero sobre todo dentro de nuestro hogar hablar con naturalidad de cómo nos sentimos como padres es de familia y una pregunta muy valiosa para nosotros los adultos es estamos realmente conectados con nuestras emociones porque para poder demostrar e ir gestionando todo esto los adultos somos los primeros realmente que tenemos que irnos habituando a expresar nuestras emociones lo que vivimos y sobre todo dar el mejor ejemplo de esa comunicación al hijo por supuesto todo con límites no voy a descargar en el hijo que me peleé con el jefe que el chisme de la compañera que estoy no sino es lo importante lo básico lo que yo vea que ellos pueden comprender porque si ellos nos escuchan hablar con naturalidad de cómo nos sentimos que no sea a través de ese disfraz que hemos venido conversando lo tomarán como algo muy normal y se acostumbrarán sobre todo ellos a poder decir papá fíjate que hoy amanecí muy triste estoy enojado porque esta tarea no me sale en fin aprovechemos todas esas pequeñas situaciones para poder conversar con nuestros hijos sobre los sentimientos sobre el estado de ánimo y otro punto importante es también dar el ejemplo de equilibrio no es como el ejemplo de no hay que enojarse y me voy a vociferar todo el santo día ¿verdad? sino que ellos vean y poderles decir mira me costó controlar mente esto porque era una situación difícil pero lo logré respiré salí a caminar hablé con mi compañero con mi jefe después porque de lo contrario especialmente ante esta emoción tan intensa que es el enojo tenemos que encontrar nuestras propias estrategias y que le funciona a cada uno no hay una receta de tome tal medicamento para esto y que va a funcionar igual para todos porque mi interpretación de la realidad es mía yo soy la persona que realmente lo estoy viviendo si soy una persona que he tenido o que he venido con registros de emociones de mucha ira de mucha tristeza de algo y no puedo gestionarlo solo trabajelo acompañado con alguien luego tenemos que ser muy buenos observadores de nuestros hijos porque la emoción también se manifiesta a través del cuerpo entonces desde que los chiquitos empiezan a crecer empiezan a hablar una pregunta que hacemos muchas veces es ¿cómo estás? pero no preguntamos Carol ¿cómo te sientes? y podemos darnos cuenta a través de 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 su lenguaje corporal ¿qué es lo que está pasando en cada uno de de nuestros hijos? ¿cómo está vivenciando? que tengo al chico alegre y de repente lo veo agachado lo veo con la carita puesta casi sobre el escritorio veo su mirada perdida y volvernos creativos a ver ven agarra este cojín mira cómo lo sientes ay no lo siento pesado en la espalda captar a través de ciertas expresiones que es lo que nuestros hijos en un momento determinado están sintiendo y otro de los puntos vitales que lo vimos de manera rápida carol es no juzgar ya que no existen emociones buenas ni malas sino todas las personas desde el adulto como el joven como el niño lo que requiere o lo que necesita es aprender a expresar la emoción a ver qué es lo que le pasa y lo que decíamos no reprimir no pedirle al niño que reprima esa emoción porque es mala el miedo es malo cuidado el cuco es malo en fin como le hablemos a nuestros hijos pero sobre todo estar muy muy consciente de de que es lo que yo desde mi propia vivencia estoy trasladando a a mi familia y a mis hijos mira que en esto de los hijos porque desde ahí empezamos a recibir el mensaje los niños tienen permiso a ser enojados las niñas somos feas si somos enojadas nosotras tenemos permiso a la tristeza al llanto y el miedo ellos son se duda de su masculinidad si son miedosos o si son sensibles o llorones entonces nada más falso que la niña no puede ser enojado ni que el hombre puede tener miedo o estar triste o ser llorón todo el hombre y la mujer viven las mismas emociones y esas limitaciones es como que nos castraran es como que nos cortaran las alas es como que nos dijeran media Carolina salga a la calle y vaya a hacer su vida pues o sea usted ya está lista para vivir pero media persona yo no puedo ser media persona y ser completa implica abrazar mi luz y mi sombra abrazar todo lo que de mí sale como algo maravilloso como algo hermoso como algo que yo soy con lo que yo voy a vivir la vida con mi vida y con lo que puedo con mi vida complementar o acompañar o ser parte de la felicidad de la vida de otros pero ni soy responsable de la felicidad de otros ni soy responsable de el bienestar de otros porque eso es responsabilidad de cada uno de nosotros ha de hacerse responsable de su propio bienestar felicidad paz y todo pero en la medida que yo pueda estar en paz y en bienestar conmigo en esa medida voy a ser una mejor esposa una mejor amiga una mejor mamá una mejor hija una mejor hermana entonces una mejor ciudadana entonces hay trabajo hay trabajo hay trabajo por hacer y nos toca cada uno y si ya la regamos porque ya nuestros hijos son mayores de edad es como les dije yo una vez a mis hijos cuando los reuní para pedirles disculpas por aquellas cosas que sabiendo no sabiendo queriendo o sin saber o sin querer los había yo lastimado entonces les dije agarré una cosa simbólica les dije te entrego la estafeta de tu vida si fuera atenta le diría la llevas o sea te toca ahora hacerte cargo de tu vida y si quieres ir a terapia y yo te puedo ayudar te voy a ayudar pero ya no así como yo ya no quiero seguir culpando a mis papás que tú me sigas culpando a mí de las cosas que en tu corazón puedan estar pensando que es mi responsabilidad la llevas te toca lo siento perdóname pero te toca hacerte cargo ahora de tu vida porque yo no voy a cargar tampoco con eso porque a veces las mujeres las mamás cargamos con eso en forma de culpa mala mamá diría el dinosaurito entonces no 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 si hicimos cosas buenas hicimos cosas horriblemente mal pero sorry pues o sea yo si les pedí perdón y aquí está te toca hazte cargo de tu vida y Carol y súper importante ¿verdad? porque leamos lo que leamos viendo varios artículos y libros la mayor recomendación que hacen los autores es como padres tendemos a evitar ese sufrimiento en el hijo y tratamos de disminuir su capacidad de enfrentarse a esas emociones entonces lo importante es acompañarlo guiarlo no evitarlo y y no decir es que las emociones porque escuchaba muchos papás hay emociones muy dañinas en la vida pero entonces yo hablo desde mi historia entonces revisemos estoy comunicando a mis hijos la vivencia de sus emociones de cómo gestionarlas desde mi propia historia desde mi dolor desde mis carencias o lo estoy haciendo desde ese respeto y desde ese amor porque por ejemplo eso que tú hiciste de sentarlos de ok entrego la estafeta es esto es un acto de amor es un acto de de valentía en un momento determinado pero pero nos cuesta porque tenemos que te dijera no sé cómo expresarlo pero como como un falso concepto de que de que mi hijo no debe sufrir y por lo mismo no debe vivir esa emoción y todo lo contrario porque el el algo importante es que el hijo o el adolescente o la familia quien sea sepa que yo estoy ahí acompañándolo en su propia vivencia acompañándolo en su experiencia y que un joven muestre su vulnerabilidad especialmente hablo de 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 un hombre un caballero no le quita la hombría no le quita no le resta ningún punto a a expresarse como ser humano porque porque ese ha sido un tema cultural que en algún momento hemos llegado a limitar a los hombres a los caballeros a que tengan esa expresión de de poder decir yo también siento yo también tengo miedo yo también tengo tristeza yo también me expreso de esa manera pero todo esto viene desde la historia desde los registros que como padres todos hemos cometido errores porque venimos con registros distintos no somos perfectos entonces los hijos deben comprender eso pero depende de nosotros de cómo lo traslademos Judit me acaba de compartir hace un ratito una imagen que dice me encanta es una mujer sentada y dice o es un hombre no sé dice las palabras que te dices se vuelven la casa en la que habitas entonces dice estarás estarás bien eres hermosa mereces no vivas comparándote soy fuerte y valiente soy suficiente eres humana en fin está ahí la figurita te la mandé ahorita que en realidad ese vocabulario ese lenguaje que usamos es el que está reforzado por nuestros pensamientos por nuestras creencias que todo eso es lo que va es la gasolina con la que vivimos nuestras emociones y es lo que nos hace tan limitados y eso es lo triste lo pobre cuando somos seres maravillosos hermosos perfectos completos por qué me atrevo a decir eso porque yo sí me creo eso que dice que fuimos creados a imagen y semejanza de dios pero luego entró el miedo y dijo no no sabes no eres no tienes no vales no no nada de eso es real vamos a hacer vamos a hacer más grande y más fuerte lo que sí es real tengo preguntas te las puedo leer claro que sí ah pero ya me hizo la primera señal aquí Juan Pablo que primero tengo que hacer un corte y al regresar entramos de lleno a la fase de preguntas y respuestas con la licenciada Silvia Alvarado y el tema de hoy acompañando las emociones no educándolas hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos ya volvemos con más de Carolina la mujer de hoy ya estamos de vuelta con nuestra invitada la licenciada Silvia Alvarado el tema de hoy acompañando las emociones no educándolas en la fase de preguntas y respuestas la primera pregunta dice yo soy llorona re llorona lloro por enojo por felicidad por tristeza etcétera y mi esposo siempre me recalca que su mamá nunca lloró que ante nada se quebraba y él es muy duro tampoco lloró ¿es eso bueno o malo? Tan linda primero la felicito porque yo creo que esa expresión de emociones como que nos vuelven más light por así decirlo porque estoy descargando constantemente malo o bueno si su esposo expresa emociones creo que sería importante preguntarle a él cómo eso lo hace sentir porque como dijimos en el programa si yo no expreso la emoción no sé si alcanzo a escuchar la parte donde compartí mi experiencia era para mí era una carga era sentir realmente algo emocional en mí pero yo lo evadía entonces uno de los puntos importantes es cómo él se siente porque el ir acumulando toda la emoción no expresarla y llevarlo todo dentro en algún momento detona en una enfermedad puede detonar un enojo por una gotita pequeña que se derramó ante algo que no tenía importancia tal vez entonces importante es cómo él lo vive el registro que él tiene de mamá de su mamá es no hay que expresar las emociones no sé si tengan hijos o no pero eso es importantísimo de acuerdo a lo que veníamos hablando hay que vivirlas hay que sentirlas y poder expresarlas para poder comprender cuál es la emoción que más habita en mí y cómo me hace sentir y cómo la vivo y cómo la gestiono ¿verdad? yo creo ahí que el que la mamá de él nunca haya llorado es que hasta ya le hubiera puesto hasta negría nunca haya llorado no quiere decir que eso es correcto o incorrecto quiere decir que esa es la forma como ella eligió vivir su vida yo me imagino sí imagínese eso te digo cómo sería la infancia de esta señora de su suegra una opresión en esa casa marca ACME que ni le encuentro pues o sea ahí era prohibido sentir todo entonces me tengo que hacer de piedra si quiero sobrevivir en ese medio ambiente tengo que volverme como todos los que habitan ahí pero eso no es bueno o malo es que el cuerpo puede gritar más adelante en el caso de su esposo o de su suegra pueden padecer cosas problemas del corazón porque aquí está la emoción dice uno chicha te imaginas es como quererse volver uno de palo mis muñecas no tienen emociones obviamente yo se las invento cuando juego con ellas y le hago conversaciones y todo pero las personas sí sí tenemos sí lo vivimos que no lo aparentemos son otros cinco pesos pero sí lo vivimos entonces ay Dios mío trate de ver con un poquito de ojos más amorosos a su esposo en su dureza porque la está imitando de su mamá porque seguramente la mamá argumentaba y justificaba mucho el por qué valía la pena ser duro o fuerte entonces y véalo con con ojos de más amor y usted dele bueno yo le digo bienvenida a mi mundo porque ese es el mundo el suyo es mi mundo señora por Dios yo igual yo lloro de alegría de tristeza de enojo de todo y de verdad se la pasa a uno más a gusto queda uno así como es como en la olla de presión esa valvulita que tiene eso es así que usted no se sienta mal que lo vea con compasión con mucho amor y cuando se dé la oportunidad pues poder abrir alguna conversación para y si si alguna vez él le recalca y le vuelva a comparar dígale bueno sí respeto ese era el modo de tu mamá este es el mío así como ves con respeto el de ella respeta el mío o sea no es que el suyo sea mejor o el de la mamá de él sea el mejor sencillamente son dos modos totalmente diferentes de relacionarse uno con sus lagrimitas y los hechos de vida ¿verdad? dice hola muy buena tarde el ser sensible hace que lo vean a uno como débil soy hombre hace unos días estaba leyendo el libro sopa de pollo para el alma leí sobre los abrazos y me llegó tanto que me dieron ganas de llorar pero por vergüenza no lo hice si el buchis se congeló su imagen ok vamos a ver si si está congelada la imagen ¿verdad? en lo que la licenciada Silvia Alvarado se vuelve a conectar yo le puedo decir usted no es menos hombre porque se emociona usted es maravillosa y agradablemente sensible el hecho de que usted pueda conmoverlo algo que lee en un libro habla de 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 su vulnerabilidad y no es ser débil su vulnerabilidad es está dándose permiso a ser usted con todo lo que usted es entonces vergüenza de quien si alguien se va a burlar de usted déjelos burlarse cuando yo iba al cine con mis nietas que tienen 9 y 11 años saben que yo soy llorona y yo nunca lo he ocultado ni reprimido entonces ellas me veían cuando estaba algo emocionante o triste y rápido se volteaban a ver a verme ya estás llorando sí porque les decía yo y me secaba así las lágrimas entonces ay nina dicen nada más pero yo no tengo vergüenza de mis lágrimas las dejo salir y listo vamos a la siguiente pregunta JP en lo que la licencia Alvarado se conecta y ahí cuando ella vuelva le podemos repetir la pregunta ya estás ahí sí cayó un radio fuertísimo y pronto ok no sé si escuchaste la pregunta anterior Silbuchis no no la escuché ok dice alguien hola muy buena tarde es un señor el ser sensible hace que lo vean a uno como débil soy hombre hace unos días estaba leyendo el libro sopa de pollo para el alma leí sobre los abrazos y me llegó tanto que me dieron ganas de llorar pero por vergüenza no lo hice mi lindo de ese permiso lo quiero invitar a que se regale ese permiso como dicen muchas muchos amigos Carol me lo vive diciendo mire una película triste y dése la oportunidad de ser usted uno de los puntos importantes que que hablaba por ahí era no vivamos bajo la expectativa de otros o bajo el que dirán que van a decir que yo hombre y grandote y todo lo que sea tan llorón al contrario es maravilloso poder vivir desde la autenticidad y no reprimir sus emociones eso es lo que yo lo invito Silbuchis ¿cómo se llama la película de la celda del precio de la celda no sé cuánto el prisionero de la celda 7 yo que lloro con las películas tío santísimo gracias al cielo la vi solita porque entonces agarro la almohada de la paris así imagínense así lloro yo y si a usted lo que le conmovió profundamente fueron los abrazos mi gordo le voy a decir le hicieron falta o necesita darlos pero así con carácter de urgencia entonces empiece dándoselos usted a usted mismo cuando entre al baño cierre la puerta con llave ve hacia el espejo y abrácese y apriétese así solito a usted y dígase cosas bonitas pero dígase la cantidad de veces de días de semanas o de meses que lo tenga que hacer para que después sea más fácil hacerlo hacia afuera vamos a la siguiente pregunta dice muy buenas tardes hoy hermoso programa saludos en cabina yo soy ama de casa de mamá de dos hijos varones uno adolescente y otro pre adolescente me siento frustrada con ellos y mi esposo no quiere con ellos y mi esposo no quieren estudiar hacer la tarea mi esposo no me apoya en corregirlos o decirles que lo hagan es cierto que él trabaja pero él quiere ser el papá bueno y yo la bruja del cuento no me siento apoyada ni comprendida padezco de ansiedad hipoglicemia tuve COVID pero me quedó frialdad de piernas tengo mucho miedo pero más bien creo que todo lo que siento es estrés o ansiedad cada vez que me baja el azúcar o me da ansiedad me frustra me aterro y lloro porque cuando le cuento a mi esposo ni me pela no tengo amigas me siento sola y abandonada por Dios que hago gracias las escucho muchísimas gracias por compartir un punto importante Dios no la abandona él nos ama de una manera incondicional somos nosotros quienes desde el juicio ante la adversidad ante lo que nos pase creemos que él no está presente pero la invito a que habrá esa conversación con Dios para para sentirse desde la fe acompañada y apoyada por él punto uno punto dos hipoglicemia es la baja de azúcar y muchos de los que ven las enfermedades estudian las enfermedades es la falta de dulzura en mi vida entonces ese frío que sienten las piernas en fin todo el tema de enfermedades es por esa por ese punto que usted nos expresa de no poder compartir o conversar con nadie sobre sus emociones veo como que fuera caro luna un globito y ahí voy guardando todo y ahí lo voy guardando entonces en que se genera la emoción en la ansiedad como como realmente conversa usted con sus hijos sobre sus responsabilidades sobre su llevar la vida escolar o su propia vida lo hace desde la exigencia de mamá desde lo que usted quiere para ellos o lo hace desde una conversación amorosa de 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 hacerles ver la importancia que tiene su responsabilidad sus valores su cumplimiento por qué su esposo no le pone atención porque es su forma de ser y aquí me viene algo caro que lo hemos conversado la expectativa del esposo ideal o del real su ideal es el hombre que la escuche que la acompañe que le dé la razón que los dos vean con los hijos pero la realidad posiblemente el esposo tiene otro punto de vista entonces me me van a escuchar pero para mí lo importante es decir mucho conversen conversen es los hijos son de los dos cuál es el registro de lo que su esposo vivió en su vida y cuál es el registro que usted tiene y en qué punto los dos van a converger para poder tomar de la mano a esos chicos y salir adelante pero no se desatienda porque el tema como le decía del frío de la ansiedad que la detona solamente el sentir que le está bajando el azúcar o hay algo más yo padecí hace muchos años de hipoglicemia y había muchos miedos muchas emociones alrededor de eso entonces cuando trabajé las emociones sané la hipoglicemia tú también tuviste sí yo tuve tuve unos años y también se fue desapareció eso ya mi azúcar es normal la alimentación tuvo mucho que ver pero sobre todo el trabajar las emociones que estaban alrededor de eso pero la invitaría eso verdad el ejercicio la alimentación y trabajar con las emociones se acabó gracias a Dios que le puedo decir al respecto mi querida señora que yo creo que si ser uno la bruja del cuento es querer lo mejor para los hijos es guiarlos desde su estado adulto pues siga siendo la bruja del cuento y que si él quiere ser el papá bueno yo más bien diría la energía de él es infantil él no sabe cómo ser papá entonces al no saber cómo ser papá es mejor fingir ser el bueno pero en realidad es soy indiferente a lo que están haciendo mal mis hijos y no los corrijo porque no lo sé corregir entonces cómo fue corregido él además él vivió lo mismo verdad entonces si te dejaron hacer lo que bien te dio la gana y pudiste hacer cuánto eso ha perjudicado su vida quiere eso mismo para sus hijos pero yo yo hay más lo que veo gente lo que lo que siento es que él no está sabiendo ser papá no sabe cómo ser papá entonces es por eso que usted se siente sola abandonada como en el aire y le va a tocar a usted sacar adelante a sus hijos pues porque no hay de otra y aunque la vean como la bruja del cuento y en su casa deberían de haber límites condiciones donde ok ustedes quieren comida quieren techo quieren ropa limpia sí acuerdos ustedes tienen que estudiar es su única responsabilidad ni siquiera obligación su única responsabilidad es estudiar que este año así no les gusta pues qué pena así toca entonces o se aplican o cambia o lo cambian dice un profesor mío dice la última pregunta buenas tardes buenísimo programa como siempre a mí siempre me ha visto mi familia muy fuerte pero hoy tengo miedo estoy asustada y me deprimo cómo salir de esto interesante que vean la depresión viene porque tiene miedo y está asustada y siempre ha sido fuerte o la depresión es independientemente a eso algo muy importante que lo hablamos a través del programa que es para usted ser fuerte no llorar no expresar sacar adelante a la familia hacer la que resuelve si hoy siente esas emociones y para usted en algún momento lo ha catalogado como que que eso no debería de ser revíselo porque a veces la depresión viene porque no estoy siendo la persona que yo era estoy fallándole a los demás estoy quedando mal con otro en fin me están viendo la vulnerabilidad y la debilidad y eso me afecta entonces yo la invitaría a ver eso que hay detrás de esa depresión es por la situación es por el tema trabajo es por una parte económica en fin la depresión viene por muchas muchas emociones que muchas veces no queremos ver que están ahí escondidas y no nos damos ese permiso de sentirlas entonces lo ha expresado como lo ha trabajado pero yo la invitaría a que se dé ese permiso estoy deprimida se vale lo que decíamos en el programa que debo hacer para salir de la depresión yo quiero decirle eso de que en su casa la han visto siempre fuerte si eso es pura fachada es pura apariencia porque le prometo que usted ya había tenido miedo usted ya se asustaba usted también se deprimía usted se desesperanzaba pero no la careta la fachada es yo fuerte yo Tarzan ni siquiera tú Jane yo Tarzan tú Chita entonces no es ahorita la situación le está dando permiso a usted a poder ver que si usted padece de eso bienvenida al mundo de los humanos los humanos nos asustamos los humanos podemos pasar por depresión pero si se quiere hacer cargo y no tiene para ir a terapia busque escriba 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 vacíese y todo lo que escriba no lo relea ahí estaré con falta de ortografías escribirá eso bien así y si eso está no y si me van a criticar no ahí se va a dar cuenta usted de muchísimas cosas escriba ocho semanas todos los días un poco y hasta las ocho semanas tiene permiso de ver lo que escribió y ahí me cuenta uy cuando yo hice ese ejercicio de los santos yo lloraba 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 de todo lo que encontré en mi escritura había visto yo mal si hay todavía aquí más preguntas dice cómo puedo manejar o ayudar a mi hijo de tres años a controlar su temperamento porque a veces me grita y yo no sé qué hacer le he dicho que se tranquilice que no hay necesidad de gritar pero él se descontrola y no tiene control iguales con el miedo en la casa no gritamos yo como madre soy la que más aporta a su formación pero a veces no sé qué hacer yo quiero que él sea un adulto con control de sus emociones y el temperamento muchas gracias por su respuesta y por tan excelente programa mi preciosa me encanta que lo comparta ¿qué pasa en un niño en un niño pequeño? lo que les decía anteriormente cuáles son las emociones que esos chiquitos están viviendo ¿su temperamento es así? es simplemente en el pequeño es acompañarlo y guiarlo a ver cuéntame gritas porque crees que no te escuchamos y en fin un cuento miren con los niños es de volvernos creativos ¿qué es lo que hay detrás de eso? este niño es visto por su papá por si tiene hermanos por los abuelitos y cuando digo es visto es que le prestan atención juegan con él todos según dice usted es la que más se encarga de gestionarlo de acompañarlo en su en su educación pero a veces esa falta de que papá no juega conmigo papá no me ve no no me atiende muchas veces el niño grita para ser visto para decir aquí estoy yo escúchame te necesito quiero que juegues carritos hay alguien en la familia que tiene ese temperamento de abuelo abuela tíos en fin hay mucho que ver alrededor de esto pero solamente es acompañarlo a gestionar su emoción porque a ver sientes que no te escuchamos por eso gritas yo ya te escuché a veces creemos que un niño de tres años tiene una nietecita de tres ¿verdad Carol? que te da una respuesta si los niños ahora son increíbles entonces podemos manejar de mejor forma con ellos las situaciones ok no se friso otra vez hay verdad no algo que yo quiero comentarle a la señora que dice esa última pregunta que leí es veí un video el fin de semana que se llama médicos a favor de la verdad español donde hay más de 500 médicos de diferentes partes del mundo hablando sobre lo que estamos viviendo ahorita a nivel mundial pero lo que me llamó la atención ahí que viene al caso ahorita con con la pregunta de esta señora es que a los niños decía este médico les hace falta jugar socializar correr saltar gritar cantar reírse o sea todo lo que un niño normalmente hace ante todos los tres añitos y la pregunta ahí es ¿cómo está liberando su hijito toda esa energía? decía el doctor que estaba exponiendo que los niños en España a falta de juego socializar correr saltar cantar y gritar y todo lo que hace un niño dicen que están empezando a decir que quisieran ser perro porque a los perros si los sacan o sea los perros si salen a caminar hacer ejercicio afuera al exterior los niños no lo están haciendo entonces como tú decías hay que ser uno creativo ¿cómo está su hijito liberando toda esa energía que necesita liberar a los tres años está en el mundo del aprendizaje del descubrimiento de la curiosidad del hacer porque ahí es de esa forma como vamos aprendiendo a valernos por nosotros mismos y a ser independientes entonces y si no la apoyan pues ni modo ¿verdad? es lo que hay y que si quiere hacer usted con él algo que que estaba leyendo en la parte de niños hace un tiempo era ¿cuántos no? tiene su niñito como respuestas porque este psicólogo no recuerdo realmente qué libro fue pero él hablaba de muchas veces el niño vive en un entorno donde para todos le dicen no hagas tal cosa no esto no el otro entonces su manera de expresión es pego de gritos ¿verdad? o hablo fuerte entonces es ir viendo su comportamiento y buenísimo que usted como madre desde su amor lo acompañe de esa manera amorosa a ir viendo qué pasa en él porque hay que tenemos que descubrir el porqué de los gritos hace poco vi un meme que decía yo hasta los 6 años pensé que mi nombre era bájate de ahí porque el muchachito andaba trepado por todos lados todo el tiempo le estaban diciendo bájate de ahí ay no en la siguiente pregunta dice buenas tardes buen programa tengo 8 años de ser madre soltera ya que lo dejé al papá de mis hijos por maltrato físico pero eso me hace sentirme muy triste ya que no supe elegir un buen padre para mis hijas y me ha tocado muy duro ya que él de él no se sabe nada lo último que supimos es que estaba sumido en el alcohol pero trato trato de no demostrar lo mal que me siento que ellas no tengan papá que les dé amor hay momentos que me pongo a llorar y a veces se dan cuenta y me preguntan por qué lloro mi respuesta es me duele un poco la cabeza o bien tengo sueño por eso me lloran los ojos lo oculto para no hacerla sentir mal un consejo por favor gracias feliz tarde bendiciones mi preciosa cuánto tiempo imagínese lleva ocho años de ser mamá soltera por eso te digo cuánto tiempo lleva cargando una emoción negativa que como usted dice la está sumiendo en la tristeza usted tuvo tomó la elección en un momento determinado como lo hemos hecho muchísimas mujeres y no resultó ser la persona que usted hubiera querido para sus hijas como padre entonces yo le quisiera invitar realmente sobre todo a trabajar el perdón porque en la medida en que usted se perdone a usted y perdone al papá de sus hijas no para que vuelva ni nada sino simplemente hacer el ejercicio de me perdono y te perdono me libero y te libero realmente va a ser liberador para usted porque la tristeza que le demuestra la tristeza a donde realmente la está llevando entonces si quisiera invitarla a hacer eso porque vivo desde hace ocho años con esa emoción porque no he podido liberarla no fue el papá el mejor para sus hijas él eligió el camino del alcohol de desaparecerse es su elección entonces yo la invitaría a que él siempre va a ser el papá de sus hijas entonces trabaje sobre esa parte de liberarse de esos sentimientos que usted tiene para poder realmente vivir en armonía y en paz una mujer soltera madre soltera sacando adelante a los hijos es admirable y Dios no la va a desamparar nunca 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 pero su elección en función de cómo quiere vivir de hoy en adelante va a ser su hijo ay Dios mío si de algo nos sirvieran los latigazos que nos damos por las cosas que hicimos mal y ya hemos visto de sobra que no cambia absolutamente nada darse unos latigazos porque eso es la culpa es eso es un látigo horrible que se da uno durísimo entonces por no haber sabido elegir bien al papá de sus hijos ya estuvo ya pasaron ocho años que ya le demostraron que usted no lo hizo bien pero ya estuvo porque quiere seguirse dando duro cree que si se da más duro las cosas van a cambiar no empiece guarde el lazo guarde los regales de lo a ver aquí el látigo pero no lo haga más como usted hay cientos miles de mujeres sacando adelante a sus hijos entonces es y por otro lado pienso yo que es mejor que usted esté sola con ellas aunque le haya tocado muy duro que sus hijas estuvieran viendo el ejemplo de las somatadas que a lo mejor él le daba de verlo alcoholizado para que terminaran ellas cuando fueran mujercitas más grandes buscar relacionarse con otro alcohólico porque los hijos de alcohólicos Salvador que es uno de los de alcohólicos anónimos un señor mexicano que unas charlas maravillosas dice vamos a repetir y en el caso de la mujer cree que la mamá es una inepta que no sabe tratar a su marido alcohólico y cuando ellas tienen a la pareja alcohólica que ya son grandes creen que ellas sí lo van a poder hacer y tampoco lo pueden hacer o sea cuando uno crece o vive en un ambiente donde hay alcoholismo toda la familia está enferma toda entonces imagínese el ejemplo los golpes estarían tal vez siendo ellas maltratadas de tenerlo a él o sea bendiga que él no está con ustedes y pregunto yo como mujer o como mamá que le está haciendo falta ahorita querría ser libre querría no tener esa responsabilidad de dos niñas querría poder volver a empezar de nuevo que es lo que querría porque eso es lo que la hace sufrir todo lo que usted quisiera que estuviera sucediendo y no sucede es lo que la mete en el agujero del sufrimiento porque la realidad ya se le marcó hace ocho años y es te toca sola ahí sí que better luck next time baby o sea si usted se sana y usted puede acompañar bien a sus hijas no descarte pero tiene que sanar que más adelante va a aparecer un hombre bueno maravilloso y que la va a amar como usted está dispuesta a amar también de vuelta pero porfa pero de verdad porfa porfa guarde el látigo y si sola no puede busque ayuda le digo también lo que le dije a la otra señora escriba no vea puntuación no vea faltas de ortografía no vea si hay buenas o malas palabras si está bien o mal escrito escriba 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 durante ocho semanas porque lo que pide Julia Cameron es tres páginas de su cuaderno todos los días en cuanto se levanta escriba y ocho semanas después usted tiene permiso de ver lo que escribió y se va a dar cuenta de todo lo que hay en su mente y en su corazón de lo que usted todavía no se ha podido dar cuenta así que ese es mi también quisiera que la quiero dejar con una con una pregunta para que usted vaya viendo la respuesta y es de que se está privando por estar viviendo en esa tristeza y estar viviendo desde esa desde esa rigidez y desde ese recuerdo posiblemente todos esos momentos maravillosos que usted tiene enfrente no los está viendo por estar sumida en ese dolor y en esa angustia es correcto pues ahora sí gracias Silbuchis por haber estado hoy con nosotros la licenciada Silvia Alvarado es muy 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 amiga es casi mi hermana por eso es que le digo Silbuchis Ranita y muchas cosas no pero para el público para el público hoy aquí presente es la licenciada en psicología Silvia Alvarado donde la pueden contactar si es por WhatsApp al 5515 5081 como siempre me dio muchísimo gusto verte desear que sigas bien y seguimos en comunicación un abrazo a la distancia gracias gracias Juan Pablo gracias Judy cerramos este ciclo de aprendizaje aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube encuéntranos como Carolina la mujer de hoy la mujer de hoy